Es tu turno Es mi turno, Mora Es tu turno Mira, observa esto Dale, 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 dale Casi le estás al negro, Esparto Ya sé, ya sé Ok, te tocó el color rojo Me toca Es ahí, es ahí Corre, 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 corre Vete, 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 vete Estoy listo, estoy listo Está listo, preparado No, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué hay tantos raptures? Ayúdame, Mora No, 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 no Oye, ¿por qué te perseguían tantos raptures? Gainer.es Bueno, segundo intento Pasa Pasa Pasa, pero pasa Sin miedo Métete, métete No me dejan Métete, métete Ya está, ya está Ya me morí Pero si no entró Me habías entrado Otra vez Tres, tres, tres El último, el último Ni siquiera entré Ya le rompieron la armadura Bueno Ya te rompieron el casco Juan Esparto Entra, entrale La última oportunidad Sí, puedo, sí, puedo ¿Cuánto está bueno? Se me rompió Mi espada se rompió Se le rompió Me quedé sin espada Con arco Con arco No, se muere, se muere, se muere No, esparto Ay, no me vienen a mí Bueno Ya nos dimos cuenta que Esparto no puede encontrar una horda enorme De raptor.gamer Digo, de raptor.gamer.exe Nos vamos, chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse Por esparto F por esparto Verso Bien Estos son grandes Bien Bien Llegamos